El primer día de preparación y entrenamiento aquí en Curaçao, Jairo, ¿cómo estuvo este día en el trabajo con Selección? Bueno, pues creo que después de un viaje es bueno tener esta clase de entrenos, el día de hoy tuvimos un poco de gimnasio acompañado de regenerativo, tratar la manera de descansar más que nada los que tuvieron minutos el día del juego y bueno, el día de hoy por la tarde ya estamos concentrados totalmente en lo que se viene, en el partido que tenemos contra Curaçao y alistando todo tácticamente. ¿Cómo estás Jairo preparándose para este partido fundamental para el día martes? Sí, es clave para nosotros, creo que no tenemos margen de error, tenemos que ganar y bueno, a esto nos metimos y ahora lo que nos queda es ganar nada más y lo que nos deja tranquilos es que tenemos suficiente material humano y podemos totalmente ganar, estoy seguro. La oficción en Guatemala estará pendiente de ustedes, ¿qué mensaje les mandas a todos? Que estén tranquilos, que el equipo está concentrado en lo que tiene que hacer, tenemos una responsabilidad muy grande y estoy seguro que les vamos a dar una alegría el día martes, a ustedes, con gusto.